Es por eso que yo claramente lo digo ya hace algunas participaciones, que si no nos tomamos en serio que lo que necesitamos es una política nacional de participación, no vamos a avanzar, ya no solamente en cómo la medimos, sino incluso de qué estamos hablando, porque las diferentes iniciativas no tienen que ver con una visión en conjunto articulada y seria de lo que implica la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Yo digo que la participación, lo más visto y pocas veces pensado como tal, es esa conquista civilizatoria que es el voto libre en nuestro país, que define en términos claros quién toma decisiones públicas, define el poder público. Un poder que puede ser electo de manera transparente en elecciones justas y libres, puede convertirse en no democrático si no lo controlamos democráticamente. Y ese es el papel al que les invito a que pensemos en cómo construimos esta política nacional de participación.